No sé lo que voy a hacer para que me quieras No sé lo que voy a hacer con todo este amor Estoy tan desesperado de estar tan enamorado Y ver que a ti no te importa mi situación Ya no sé qué voy a hacer para convencerte Que Dios me mandó a nacer para estar junto a ti Virgencite Guadalupe, dile que no se preocupe Haz algo para que ya no me hagas sufrir Como quisiera que tú me quisieras Como quisiera con esta canción Ser como un palco chiquitito entre tus venas Y en tu cuerpo de sirena anclar en tu corazón Como quisiera que tú me quisieras Como quisiera ser la luz del sol Para estrellarme tus ojitos y besarte las ojeras Hay amor como quisiera Hay amor como quisiera Hay amor que me quisieras como yo No pude bajar la estrella que me pediste Aquella que por un beso te prometí Pero te juro que puedo Con todo lo que te quiero Hacerte toda la vida la más feliz Como quisiera que tú me quisieras Como quisiera con esta canción Ser como un palco chiquitito entre tus venas Y en tu cuerpo de sirena anclar en tu corazón Como quisiera que tú me quisieras Como quisiera ser la luz del sol Para estrellarme tus ojitos y besarte las ojeras Hay amor si me quisieras como yo Hay amor Como quisiera que tú me quisieras Como quisiera con esta canción Ser como un palco chiquitito entre tus venas Y en tu cuerpo de sirena anclar en tu corazón Como quisiera que tú me quisieras Como quisiera ser la luz del sol Para estrellarme tus ojitos y besarte las ojeras Hay amor como quisiera Hay amor como quisiera Hay amor que me quisieras Como yo Como quisiera ser la luz del sol Como quisiera ser la luz del sol Como quisiera ser la luz del sol Como quisiera ser la luz del sol